Después de habernos compartido cómo ha sido su inicio en la maternidad, ahora Fernanda Castillo nos preocupa ya que anunció en redes sociales que tiene una dificultad en su estado de salud. La intérprete de múltiples roles admitió que realmente no sabe cómo vivir con el malestar que ella ha tenido durante los últimos días. Al dar a conocer este anuncio, cientos y cientos de usuarios le mostraron su apoyo. Fernanda comentó que estos días han sido bastante difíciles para ella y que realmente no sabe cómo continuar con su vida diaria porque tiene esta dificultad, aunque realmente no quiso dar detalles sobre la enfermedad en sí y lo que la causó. A través de una larga publicación Fernanda comentó que este contratiempo de salud le ha hecho mucho mal a su estado anímico. Con sus propias palabras Fernanda Castillo mencionó Hay días difíciles, días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo? Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada. Y preguntándome muchas veces ¿por qué a mí? Tal vez la respuesta es ¿por qué no? A través de este mensaje Fernanda Castillo a pesar de todo aclaró que su estado de salud actual no tiene nada que ver con la fuerte y muy dura situación que vivió a finales del año pasado cuando tuvo que ser hospitalizada después de haber dado a luz a su bebé. Esto debido a un contratiempo obstétrico que casi le cuesta la vida. Junto con un retrato en blanco y negro Fernanda Castillo continuó escribiendo No escribo esto para crear preocupación, no escribo ni nada que ver con mi posparto, ni para recibir aliento, aunque agradezco sus buenos deseos y mensajes. Lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto. Y es todo, menos eso. Aquí también hay días como esos. Días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú. Podemos decir que hoy en día Fernanda del Castillo ha cumplido el sueño de su vida, tener a un príncipe y que al poco tiempo se convirtieran en dos, su esposo Eric Heiser y su pequeño hijo Liam. Pero en este camino para llegar a sus metas personales, la actriz se ha encontrado con diferentes obstáculos de salud, los cuales afortunadamente ha logrado superar gracias a esa fuerza, a esa entereza y a esas ganas de vivir que tiene. A principios de este mes Fernanda Castillo también nos comentó que tuvo la oportunidad de regresar al set de grabación y nos compartió que su personaje de hecho era una mujer que iba a ser mamá, lo cual le sentó perfectamente después de que ella misma en la vida real se había convertido en una. El regreso de Fernanda Castillo fue bastante difícil y en esta publicación ella nos lo explica de la siguiente manera. Hace una semana regresé al set después de meses de quedarme en casa, embarazo y ser mamá de Liam. Aunque parezca tonto, el primer día tenía mucho sentimiento de haber olvidado cómo se hacía, cómo me costó salir de mi casa con una mezcla de necesidad de libertad y sentimiento, cómo reconocía o no a mi nuevo cuerpo recién salido de la maternidad, cómo los minutos que antes pasaba ansiosa por entrar a escena, ahora se me hacían pocos para sacarme leche para mi bebé. Este fue el Muro de la Fama, espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.